Y en el básquetbol una importante victoria que consiguió Abba Ancud en su visita a Osorno y hunde aún más al equipo de los Toros en esta liga directiva de Spalding presentada por Rote y Kraus. Todo el detalle de la crisis de los Osorninos en la nota de Escocito Matar. Lambert. Abba Ancud profundizó la crisis de Osorno Básquetbol. Los Chilotes volvieron a los abrazos tras superar por 96-82 a los Toros en condición de visita en el Monumental María Gallardo. Intenso juego fue el que brindaron ambos equipos. Los locales venían de perder el Clásico ante el Club Deportivo Valdivia, mientras que los de la isla también venían de una caída. Partido muy intenso que tuvo los dos primeros cuartos muy disputados. Los primeros 10 minutos favorecieron 25-24 a Osorno. Para el descanso largo la ventaja siguió por una unidad. Para el doble, sí señor. 46-45 se llevan los Toros al entretiempo. Con Darrell Summers por un lado y Jonathan Machuca con Sebastián Suárez por el otro, siendo determinantes en sus equipos, el segundo tiempo vio un leve desequilibrio. La balanza se inclinó a favor de los Ancuditanos, quienes, apoyados con una gran defensa, sacaron la ventaja final de 14 puntos. Alegría total para el elenco dirigido por Lucas Zurita. Siempre es difícil venir a ganar a esta cancha con este marco público y siempre agradecido de la gente que nos viene a apoyar y que viene en masa a alentar a su equipo que una derecha más fiel de Chile, así que por esa parte contento. Hicimos una gran labor hoy día en la parte defensiva. Hicimos un trabajo durante la semana con el profesor y con el asistente, que inició luego preparar físico, tenerlo todo, un trabajo en conjunto y que fue bueno y se vio reflejado hoy día con este partido que ganamos por una diferencia de 14 puntos. Sí, creo que hicimos un gran partido, nos costó el primer tiempo poder defender como nosotros pretendíamos, nos anotaron muchos puntos, pero salimos decididos a llevarnos el segundo tiempo, a defender un poco mejor y bueno, y eso nos abrió un poquito también a la ofensiva donde nos permitió jugar un poquito más suelto y con más confianza. La otra cara de la medalla la vive Osorno. Cuarta derrota en fila que los tiene en el fondo de la tabla en la Conferencia Sur. Crisis absoluta en las huestes de los actuales finalistas de la Liga de Riquirí-Vaya Spalding. Sí, estamos pasando por un momento muy duro, no hemos podido salir de este bache tan grande donde hemos estado, ha habido demasiado inconveniente desde un principio, la tardía de la llegada de Taylor, el cambio del extranjero, la renuncia del entrenador, un entrenador nuevo, y justo cuando hay un entrenador nuevo tenemos un partido importante contra las Ánimas, donde perdimos un partido aquí en casa que nos dolió mucho, Valdivia nos agarró muy bajo, ahora tratamos de salir hoy, pero la efectividad es imposible ganar un partido cuando una efectividad tan buena como la que tuvieron ellos se combina con una defensa tan mala como la que tuvimos nosotros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mejorar mucho en defensa, creo que por ahí pasa el partido, un poco más de actitud, de los cinco que estamos en cancha y creo que vamos a mejorar, si no es difícil. Triunfo como visitante de Abba Ancud, que se encumbra en la tabla de posiciones, mientras que para Osorno, duro revés que los tiene complicadísimos, en esta Liga Directiva y Spalding presentada por Rote de Kraus 2017-2000. Dieciocho.